El bloque de Frente para la Victoria, el tema del alcoholismo en los menores. Yo creo que vos también lo has visto, la calle por ahí está llena de vasos de tergopor, que los chicos o plásticos, que los chicos están comprando la bebida y se hacen hacer todo un cóctel a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, a cualquier hora del día. Y yo creo que llega un momento que vos tenés que empezar a controlar esto, ¿no? El consumo de alcohol en los menores es preocupante y nos preocupa muchísimo, así que ese tema se va a tratar en comisión y bueno, vamos a ver si después se va a aprobar, ¿no? Y bueno, me imagino que para el comerciante que haga esto, habrá una multa, ¿cómo se va a controlar eso? ¿Ya sabe cómo se va a implementar? Esto, Carina, no es solo que va a ser en Crespo, esto ya está en otras provincias, simplemente que Crespo no. Nosotros la ordenanza existía no tan completa como esta, esta es reformada, más completa, pero tenemos que empezar y también el horario de venta de bebida alcohólica, ¿no? Que no se venda más ni a grande ni a chico, de cualquier edad, después de las 10 de la noche no pueda comprar más bebida alcohólica. Se va a acostumbrar la gente, si quiere comprar, se va a comprar antes, es toda una costumbre, así que esto se va a implementar. Sí, porque es muy común ver, por ejemplo, hay gente que van manejando el auto tomando algo, qué sé yo, cualquier noche, un sábado a la noche. Claro, la multa va a ser muy grande, va a ser una multa primero de 2.000 pesos, luego si otra vez se le encuentra al negocio que ha vendido, va a ser de 4.000, y yo creo que la tercera vez que se le avisa va a ser la clausura local, ¿no? Hay muchos comercios que no venden, nunca vendieron tampoco, pero bueno, van a tener que acostumbrarse porque si no ponemos orden en la ciudad, ¿para qué estamos, no? Dice aquí la ordenanza que existen numerosos antecedentes y que se ha logrado, a partir de la reducción de horario, se han visto mejoras, dice. Claro, vos has visto muchos accidentes que has escuchado hasta de muertes de chicos jóvenes que han pasado porque estaban pasadas bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, tenemos que poner en orden, controlar un poquito esto, esto es nuestra tarea que tenemos que hacer, ¿no? Sí, con los controles de alcoholemia los fines de semana también hay muchos casos positivos. Claro, porque los van a hacer ahora sin avisar, porque avisaron primero, pero se van a hacer en cualquier momento sin avisar. Eso está bien porque sí, yo creo que estamos cuidando la vida del otro, ¿no? Sí, yo creo que estamos cuidando la vida del otro, ¿no?